Voy a entrar al sistema de cuevas Me encuentro en Kansas City, Missouri Esto es una cosa de otro mundo Aquí hay un sistema de cuevas Habilitados como bodegas, oficinas, parqueaderos Tiene central de programadores de computador Sistemas de comunicación Aquí hay de todo, miren la cueva Miren esta cueva Y ahorita vamos a pasar por unos pabellones Que apenas están cavando Ellos dejan los pilares Así como están ahí unas torres Bueno, aquí no está como torre Aquí está como pared completa Pero ahorita se van a empezar a ver las torres Y entre cada tanto dejan espacio Y empiezan a covar Para hacer más bodegas Y más espacios Más espacios para Sí, para los que lo necesiten Almacenamiento, parqueadero Miren, aquí son calles O sea, esto es una subciudad Debajo de Kansas City Mira, aquí está en construcción Una bodega para almacenamiento de Deira Miren, ahí están los supercomputadores Eso es lo que van a hacer ahí Ahí ya abrieron Estas están tapadas Porque están construyendo Bueno, ya construyeron el hueco Están como haciendo la adaptación Pero ahorita, miren Ahorita les muestro Una que sí está abierta Y está llena de escombros De todo lo que han cobado Miren Miren eso Todo lo que están cobando para allá Miren eso Increíble Increíble Y esto es Gigantesco Mira aquí Esta está casi lista Nada más para que vengan a Organizar Háganle cuenta Que esto es como un centro comercial Y en vez de almacenes Tienen que coger Y reventar la montaña Hacer más cuevas Para habilitar Aquí los parqueaderos Increíble Yo estoy buscando El área A 340 No he llegado todavía Esto que está haciendo Se está parado Miren como están Las mulas Ahí Mira las torres Los pilares Como los dejan Para que hagan Soporte Del Del techo La iluminación Increíble La ventilación Perfecta Es súper frío Pero es obvio Estamos subterráneos Debajo de una montaña Y Qué maravilla De la ingeniería Civil Esta cosa Increíble Increíble Bueno Luego les sigo Mostrando más Les siglos Cuevas Descubre Descubre El